Y yo ando riquitiquitiquiti, gustoso, 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 riquitiquitiquiti, gustoso, 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 dale ahí Yo tengo los contactos, Chakichan, yo tengo los contactos, Chakichan, yo tengo los contactos, Chakichan, el jefe me llama y los millones me llegan Bueno señores, Chakichan, la Tukiti, el alfa, el jefe, el tipo lo prometió y lo cumplió, canción con todo y video También prometió pagarle los estudios a la chica, que bien, y tanto que hablan del alfa pero el tipo mete mano Vamos a esto Yo tengo los contactos, Chakichan, yo tengo los contactos, Chakichan, yo tengo los contactos, Chakichan, el jefe me llama y los millones me llegan Óyeme, pero espérate, esto fue Chael que lo hizo Oye, pero este tiene como, este tema tiene como el saoco del vaina ahora, de allá del patio, de lo que están utilizando la gente del bajo mundo O sea que los dos de Chael no se parecen a los del EURD, son diferentes, pero este tiene como los colores, me gusta el bajo, como suena Oye, es el alfa inteligente, la vaina de la entrevista, lo que dio risa fue cuando la chamaquita dijo El alfa, el jefe, la vaina, porque el alfa, el jefe tiene los contactos hasta de Chakichan Digo el alfa, viene el tema, vamos a grabar con ella ¿Cómo se va a llamar la canción? Chakichan, yo tengo los contactos con Chakichan de una vez Normal Bueno, dos millones me llegaron, nada más por tener los contactos con el alfa Bueno señores, vamos a ver cuál es la cotorra, yo la quiero ver rapeando a ella Yo la quiero ver rapeando, la chamaquita le mete video, yo he visto un par de videos de ella Parece que va a entrar el alfa primero, porque el primer, o sea, hasta ahora, estos 30 segundos Ha sido solamente ella en el coro, seguro que el primer verso va a ser el alfa, el jefe Vamos a ver qué es lo que dice ¿Cómo te mato en la silla eléctrica, en la guillotina? Todo lo que me tiran, el cerebro le patina Ay, el alfa bajó señores, montando pila de una vez El alfa, tú sabes que él no deja de soltar su cocotazo Él es el que duro, pero él siempre, siempre quema la, siempre quemando a la competencia Oye eso, explótalo, gátalo, no le pares, dele El banco popular me está imprimiendo más papeles Oye eso, explótalo, gátalo, no le pares, dele Que el banco popular me está imprimiendo más papeles Pa' que yo le dé, con todo, sin freno Uff, te duele que yo sueno en toda la parte Sueno en el mundo entero, mundial Que estamos mundial Que le metemos un millón de views en 12 horas a los temas Normal, tequila Ay, quitámosle escalera O sea que pa' llegar, es de verdad que no hay forma Ustedes aquí arriba, aquí arriba ustedes no llegan El ascensor no sube Digo, no baja Solo sube, dice el alfa, el jefe Cambio de planes, subo hacia la acera Cuando este loco sale, la calle se altera Duro, duro Señores, si el alfa, el jefe se pone palpate Ustedes saben que él lo va a hacer, no es chin, chin ¿Qué gusta eso? Pero no fuimos de volar Si yo fuera cubano, mami, será que volar Ese beat tiene un pliquete Dame darle un chin de volumen, espérate Que esto me gusta como suena En Miami, rodando en un Maybach Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca Ando con la tiki, tiki, taca, taca, taca Eso me acuerdo cuando ando con la manta Ta, 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 ta Rompió No es di que, que di que le metió Señoras, a mí me encanta el coro de la canción Y el instrumental se pasó, Chaela Bueno Vamos a ver lo que va a decir la Tukiti La Tukiti Oye, me El alfa, el alfa es duro, señores Me gusta el aura, la vibra del alfa, el jefe Uy, ¿cómo suena eso? Señores, en ese beat Eso tiene que escucharse En un kitipo, mira Mira el alfa, el alfa, el alfa, mira el maestro, el maestro Y la perversa allá atrás Que ahora me acuerdo La perversa grabó con ella La perversa grabó con ella En una canción, un ritmo Y con otra chamaquita también Oh, oh, y con actitud la chamaquita De la menor soy yo la que más le mete Y tu de mago ya la monta en un cohete Que burla con esta caraguita Ey, ey Ah, pero la chamaquita se monta en ese instrumental de dembow Pero profesional Ey, ey Que burla con esta menor, loco Y que fue Mira Tibigón ahí Mira Maceo ahí Pero pila de altita que bajaron pa' allá Ah, pero hasta el alfa, el jefe Ahí en el estudio Normal, óyeme Esto, esto La chamaquita se va ahí feo Me gustó De una forma bonita De cerrar el año Le prometió y le cumplió Duro el alfa Ella se está gozando Ella está vuelto de la risa Ella te encura Duro, mano Bueno, el alfa El jefe Rompí No, no, no Se pasó el alfa Se pasó No hay manera que decir El divo se burló Metió mano con la chamaquita Y que heavy Nos vemos Cuando riquiti, tiquiti, gustoso Gustoso, gustoso Riquiti, tiquiti, gustoso Gustoso, gustoso Dale ahí Dale ahí Dale ahí